A ver, hay personas que todavía tienen temor y dicen, no, mejor por si acaso me pongo mi protector facial. Vamos a hablar con Omar Neira, que es especialista en salud pública, y que nos explique las bondades, los beneficios, por qué estamos descartando ya a través de una resolución los protectores faciales. ¿Cómo está, señor Neira? Muy buenos días. Mabel Carlos, buenos días. Gracias por la invitación, encantado. ¿Tiene sentido entonces esta resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ya no nos obliga a usar este protector facial? Mira, en un país donde no se prioriza al ser humano, no se prioriza al ciudadano, tenemos estas incongruencias. En una misma ciudad, dos autoridades de transporte dictan medidas distintas, porque en base a la papelología, a la burocracia, dicen que sí, falta una resolución. Hace más de un año que ya se evidenció que el principal mecanismo de contagio es el aerosol. Y hemos confundido al aerosol como si fuera, en una epidemia de flu, las gotículas de agua. Las gotículas de agua son partículas de más de 100 micras, y el aerosol son partículas entre 5 y 100 micras. Y eso es un concepto fundamental para entender cómo nos contagiamos. Y entonces, el aerosol, al ser micropartículas tan pequeñas, sin peso, se suspenden en el aire. Por lo tanto, las caretas faciales no tienen utilidad, porque si en un ambiente están suspendidos el aerosol, tengas o no tengas careta, te podrías contagiar. Eso es uno de los conceptos a analizar. El otro es que, teóricamente, podríamos contagiarnos por conjuntiva, pero tampoco hay evidencia. La evidencia a hoy, noviembre del 2011, después de dos años, nos dice que nos contagiamos por la mucosa nasal y oral en esta zona. Y el mecanismo de protección para ahí son las mascarillas, únicamente. Y entonces, si comprendemos el mecanismo de contagio, comprendemos el mecanismo de protección. Y el gran dispositivo para evitar el contagio son las mascarillas. Y acá, o hemos confundido más la traducción del inglés, donde se habla de mascarillas faciales, que son estas mascarillas, o existe otro interés para que primen y hasta después de dos años se insista en las caretas. Porque, ¿qué ocasiona, Mamela, tu pregunta? No solo no son útiles para prevenir el contagio con aerosol para SARS-CoV-2, sino generan una falsa sensación de seguridad. Y tú ves muchos ciudadanos usando la careta y bajan la mascarilla porque dicen, la careta ya me protege. Y ese es un error que estamos cometiendo. Así es. Bueno, queda entonces claro que no es útil en el tema de la prevención de contagios. Y a eso justamente quería apuntar yo, Omar. Ayer hemos escuchado con preocupación una declaración del Ministro de Salud en el sentido del incremento de contagios de COVID-19 en determinadas regiones. Evidentemente que esa tendencia viene desde hace tres semanas aproximadamente. Y usted considera que este incremento de contagios marca ya una tendencia que puede esto, digamos, ampliarse a todo el país en cuanto a cobertura o tenemos ya indicios de una posible tercera ola. El análisis debe ser completo. Para evidenciar una presencia de una tercera ola, no basta con un ligero incremento, pero hay que hacer todo el análisis de el porcentaje de población. Que era un incremento que va de leve a moderado. Ok. Tenemos entonces un incremento de leve a moderado. Tenemos que analizar qué porcentaje de la población está inmunizada. En términos generales, el 50% de la población. Hay un análisis adicional que nos dice por qué Perú solo ha tenido dos olas de contagio y el mundo va por la cuarta o quinta ola. Y es ahí donde no tenemos una cifra exacta de cuántos son los peruanos que se contagiaron entre la primera y segunda ola. Según el Ministerio de Salud, son dos puntos y tantos millones de personas. Pero creo que las cifras reales superan los 10 o 12 millones. Porque eso explicaría a los 200 mil fallecidos. Con ese contexto, y entendiendo que hay una inmunidad que se pierde después de cinco o seis meses, este incremento podría estar señalando una posible tercera ola de contagios. Y entonces, haciendo todo ese análisis bien, salvo que la inmunidad de estos 10 o 12 millones, yo no sé, porque eso es algo que el Ministerio tiene que investigar, cuánto es la cifra real de contagiados en el Perú, que la inmunidad natural parece ser más potente y duradera en el tiempo, permita que no haya un aceleramiento en los contagios. Y esas son las cifras para poder analizar. Pero sí llama la atención que ya por dos o tres semanas la tasa de posibilidad PCR, sobre todo, que es la que importa, está indicando este incremento y coincide con los tiempos de inmunidad. Pero habría también que poner las cifras en su real dimensión, porque sí puede haber un aumento de contagios, pero esto no necesariamente lleva a un mayor ingreso a los hospitales o inclusive muertes. Así es, y ahí se ha demostrado la utilidad de las vacunas. Las vacunas son efectivas para prevenir enfermedad y fallecimiento, y en el mundo se ha demostrado que eso es posible. Pero también se está demostrando con las últimas investigaciones que al quinto o sexto mes baja la inmunidad y necesitamos dosis de refuerzo. Por eso Estados Unidos el fin de semana aprobó el uso irrestricto para mayores de 12 años de la vacuna refuerzo, y eso hay que ir analizando en salud pública. O sea, son análisis macro que nos permiten tomar decisiones. Ya estamos viendo en Europa que está sucediendo una ola muy grande de contagios superiores, inclusive las primeras, en el caso de Alemania, por ejemplo. Y entonces se necesitan tomar decisiones para prevenir aquello que no pudimos entre la primera y segunda ola. Y eso es fundamental como tomadores de decisiones en el MinSA, que puedan hacer estos análisis no cuando llegue acá una ola, sino previo a una ola para prevenir adecuadamente. Omar, ¿usted considera que el ritmo de la vacunación, cómo está avanzando, es el más óptimo o podría mejorar? No, podría mejorar. Yo creo que 50% de la población, porque necesitamos promover la educación para que la población entienda que ese 50% que falta asistir tiene que inmunizarse. Y entonces yo creo que debe haber entre políticas educativas identificar cada grupo. Yo creo que la lentitud hoy pasa porque hay grupos que no quieren acceder a la vacuna y son distintos. Uno de los mayoritarios es aquellos que ya se contagiaron y dicen ya no necesito la vacuna porque me contagié, no hice síntomas importantes y estoy bien y tengo inmunidad. Y ese es un error para este grupo de población y hay que educar y decirles que necesitan la vacuna para fortalecer su sistema inmune. Y es así donde, identificando cada grupo, hay que hacer un proceso de educación para que ellos comprendan. Yo veía hace unos momentos que la Municipalidad de Jesús María va a premiar haciendo un descuento en los tributos a los que demuestran que han recibido dos dosis. Yo creo que esas medidas proactivas pueden funcionar mejor para ayudar a acelerar. Sí. Pero con un 50% de la población, si no aceleramos, puede venir una tercera ola importante. Tal como está la situación y como la ha descrito hasta este momento entonces, el pedido de los padres de familia que se han movilizado ayer, no solamente en Lima, sino en diferentes ciudades del país, para exigir el retorno a clases, ¿es ilógico o es necesario que los niños regresen? Necesario e importante, Mabel, porque acá hay que hacer otro análisis. En salud pública no podemos sesgarnos a análisis generales. Yo creo que acá hay un análisis específico de educación. En educación, yo creo que ya todo lo que se ha perdido por el cierre de colegios es invalorable e irrecuperable. Salud, aspectos cognitivos, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces urge el retorno. Y la pregunta es, ¿pero está COVID? ¿Podría haber una tercera ola de contagios? El mundo ha demostrado que los centros escolares no son centros o brotes para nuevos contagios. Y con esa evidencia, los colegios tienen que abrir prontamente por una razón. Cada día perdido es irrecuperable. Si pretendemos que todavía en marzo se abran los colegios, me pareciera que es un error, porque en los colegios, sobre todo públicos, necesitamos ensayar que los protocolos funcionen. De lo contrario, si intentamos en marzo hacer esto, nadie asegura que no podríamos estar en una ola de contagios, podríamos tener dificultades. Y entonces es ahí donde el Ministerio de Salud tiene que tomar el liderazgo, así como en transporte, tenemos autoridades de transporte que dicen una cosa u otra, el Ministerio de Salud necesita actualizar el protocolo para educación, porque en educación y en los salones el riesgo es menor. Dirán, pero Omar, ¿es un riesgo mandar a los chicos? Sí, pero hay más riesgo que se queden en casa por todo lo demás que se ha comentado. Existen investigaciones, hay uno, por ejemplo, de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, que ha estudiado la distancia de los alumnos en casi 600.000 alumnos, 250 colegios. Y es un estudio específico donde diferencian entre un metro y dos metros, tres pies y seis pies. Y te dicen que no hay diferencias, por lo tanto que con un metro, con el uso de mascarillas, pero, ojo, en espacios ventilados y abiertos. Esa es la otra clave. A las mascarillas, la otra clave para esta crisis sanitaria es espacios abiertos y ventilados. No hay mayor riesgo entre uno y dos. Y ese análisis no lo está haciendo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud saca normas genéricas y aplica como si fuera un cine, un restaurante, un casino, el colegio. Y todo eso, lo demás, está abierto. Tú veías ayer el estadio completamente lleno de gente afuera, adentro, sin distanciamiento y todo, y eso funciona. Pero los chicos no van al colegio porque existen normas que se tienen que actualizar y debemos exigir que la 121 debe actualizarse con un metro de distancia, independiente de la situación epidemiológica. Yo creo que sí, las escuelas deben funcionar en momentos como este. Desde julio hasta hoy podrían haber estado abiertos todos los colegios y no hubiera presentado un incremento importante de contagio. Es necesario. Muy bien, Omar. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la rotativa del aire. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Gracias a usted. Encantado. Omar, el Ministerio de Salud Pública, estuvo con nosotros. 7.30 de la mañana, Mabel, amigos de RPP, tocan los titulares y regresamos con más información.